Los del Sabón Llévala, llévala, llévala Eso Suénalo, pa'i Báíralo, 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 báíralo Eso Eso Y lo bailan todos, lo bailan todos, lo bailan todos, lo bailan Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo Y lo mueven todos, lo mueven todos, lo mueven todos, lo mueven Y lo bailan todos, lo bailan todos, lo bailan todos, lo bailan Pasito, pasito, pasito de jinete Muévelo, muévelo Y lo bailan todos, lo bailan todos, lo bailan todos Para abajo, todo para abajo, todo para abajo, todo para abajo Y lo mueven, todo lo mueven, todo lo mueven, todo lo mueven Y lo bailan, todo lo bailan, todo lo bailan, todo lo bailan Eso Vaya para toda la gente de Jaripeo, ranchero Pártelos el sabor Jinete, caporales y los ranchos Pasito, 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 pasito Muévelo, muévelo ¡Ejepa! Y lo bailan todos, lo bailan todos, lo bailan todos, lo bailan Para abajo, todo para abajo, todo para abajo, todo para abajo Y lo mueven todos, lo mueven, todo lo mueven, todo lo mueven Y lo bailan todos, lo bailan todos, lo bailan todos, lo bailan Suena Suena Bébelo, 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 bébelo Eso Luz del sabor, fai Rico Eso Luz del sabor, fai Vámonos Yeah